Y es que casi por unanimidad los países miembros de la ONU votaron por vigésima cuarta vez consecutiva para poner fin al embargo económico hacia Cuba. Un mensaje categórico para Estados Unidos que junto a Israel fueron las únicas naciones que votaron en contra de la resolución. Con 191 votos a favor y dos en contra, la Organización de las Naciones Unidas emitió una resolución en contra del bloqueo comercial que Estados Unidos mantiene contra Cuba desde hace 55 años. El levantamiento del bloqueo será el elemento esencial que dará sentido a lo avanzado en estos meses en las relaciones entre ambos países y determinará el ritmo hacia la normalización. En El Salvador, la comunidad cubana siguió de cerca la votación que envía un mensaje contundente al gobierno norteamericano. Según estimaciones, el embargo económico ha costado a la isla más de 116 mil millones de dólares en diferentes rubros. El bloqueo impacta en todos los sectores del desarrollo económico y social de nuestro país. En la salud, en la educación, en el desarrollo de la ciencia, de la cultura, del turismo. Todas las ramas del desarrollo de nuestro país de algún modo sienten de forma directa, día a día, el impacto de este bloqueo por las limitaciones de poder acceder a insumos, a medicamentos, a equipos, a todos los componentes que realmente necesita un país para desarrollar su actividad cotidiana. La comunidad cubana en El Salvador y otras organizaciones que apoyan la causa mostraron su complacencia por el respaldo casi unánime de la comunidad internacional. Que el mundo tenga claro precisamente quién tiene la razón. En este caso, pues la tiene Cuba. Y se lo ratifica en esta votación las naciones del mundo. También es un llamado para los restos de movimientos de solidaridad y organizaciones a mantener la lucha y en ningún momento claudicar hasta que estos puntos precisamente sean superados históricamente. Y nosotros como palestinos estamos en la misma situación en diferente forma como en Cuba. Así como palestinos, como el pueblo palestino, condenamos a Israel y a Estados Unidos por votar en contra. A pesar del masivo apoyo, es importante destacar que las resoluciones de la ONU no son de carácter vinculante para ningún Estado miembro, por lo que queda a discreción de cada país retomarlas o no. Sin embargo, refleja que Estados Unidos cada vez se queda solo ante esta medida que es considerada injusta por el resto de naciones.